Flor y Canto presenta En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, lo matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez o el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, estamos en el tiempo de la cuaresma, y entonces realmente nosotros nos vamos dando cuenta cómo las palabras del Señor Jesús nos parecen exigentes. Incluso alguien podría decir, cada vez son más exigentes. Hay que recordar que nosotros vamos leyendo los evangelios, y los evangelios fueron escritos para dar a conocer las palabras y las obras del Señor Jesús, y también fueron acomodados los textos con una cierta pedagogía, un cierto interés, que es diferente en cada uno de los evangelistas. Y por lo mismo, bueno, pues vamos entrando en este capítulo 5, que es parte del sermón de la montaña. ¿Recuerdan ustedes capítulo 5? Estamos leyendo capítulo 5, versículos del 20 al 26. El Señor ya nos ha hablado de las bienaventuranzas. El Señor, diríamos, ha hecho como una fotografía de cómo es Él. Quien vive las bienaventuranzas es el mismo Señor Jesús. Ahí se está despidiendo. Tú y yo nos queremos parecer a Él, asemejar a Él. Ah, bueno, pues hay exigencias. Sí, claro. El Señor siempre nos va a poner un límite alto porque quiere lo mejor de ti, y de mí, y de todos. Hoy habla sobre, hablando de exigencias, habla sobre la justicia y nos dice que nuestra justicia tiene que ser más grande que la de los fariseos. Es decir, esa justicia nos tiene que llevar al amor, a la misericordia. Un punto, la justicia. Por otro lado, también nos habla de no matar Él. Pero, fíjate, va a decir, bueno, cualquiera lo podría entender, pero hoy, en donde parecería que en nuestro país más de 100.000 muertos no mueve, no conmueve a quienes gobiernan en los diversos estados, al mismo presidente, y no se hace nada, y más bien parecería que la violencia aumenta. Bueno, pues el Señor Jesús incluso nos dice, no solamente no matarás, sino aquel que se enoje con su hermano, incluso, o el que lo desprecie. No son las palabras, pero pensemos cuánta violencia hay en nuestros hogares, en tantas familias, y cuánta discriminación. Parecería que el mismo Señor Jesús ya está dando las bases de los derechos humanos, que hoy hablamos de derechos humanos. Y es de que sí, definitivamente, todo aquello que es bueno, claro que es querido por Dios. Y si pensamos que instituciones como la ONU se fundamentan en las enseñanzas de Jesucristo, aunque para nada se mencione el Evangelio, la exigencia es, yo no soy un agente promotor de los derechos humanos, yo soy un católico convencido, que debo de amar a todos, que debo de perdonar a todos, que no puedo ser violento, que debo de construir la paz. Nuestra motivación va más allá. No es malo ser defensor de los derechos humanos, pero nuestra postura va más allá. Y junto con esto, pues ahora nos encontramos como, qué bueno que yo cumplo con todos los ordenamientos en el culto religioso. ¿Es suficiente? No. Si no amo a mi hermano, entonces definitivamente, de alguna manera, mi culto queda un poquito vacío, pero como hablamos de exigencias, yo debo de procurar tener un corazón limpio de odios, de resentimientos. Y mira, querido hermano, todos los días tenemos motivos, quizás algunos tienen motivos para enojarse, para estar de malas. Pero el motivo mayor es, pero Dios me ama y yo tengo que perdonar. De esa manera, detendremos esa violencia que yo ya a veces, cuando la gente me dice, padre, pero parece que toda la gente está agresiva. Sí, están muy tensos. Hay muchas tensiones, hay inestabilidad emocional, porque no se tiene a Cristo en su corazón. Pero nosotros que lo tenemos, el Señor nos pone un camino alto en la virtud. Y, a fin de cuentas, la mayor exigencia de Cristo para cada uno de nosotros, ya sé que tú tienes la respuesta. ¿Cuál es? Amarle. ¿Sí? Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Y por eso, no queremos matar a nadie, por eso somos capaces de perdonar, por eso somos pacificadores, por eso procuramos ser justos, por eso, humildemente, nos reconocemos pecadores, pedimos perdón y perdonamos. Pues, ahí queda, querido hermano, una gran tarea. No saquemos al parche, dirían en mis tiempos, sino digamos de sí al Señor y vivamos su alegría. Un saludo a María del Refugio Espinosa, a Charito Díaz, a Marcela Gamboa. Gracias porque dice que somos, dice que me considera su amigo, claro que lo soy, pero somos más que amigos, es que somos hermanos, somos hijos de Dios. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.